FESTIVAL DE LA SANDIDA DE PAINE FESTIVAL DE VIÑA FESTIVAL DE VIÑA ENTONCES NO LLEGA A SER UN EVENTO O UNA EMPRESA SINO QUE GENTE Viene A PASARLO BIEN A DIVIRTIRSE A ENTRETENERSE ESTÁ DISPUESTA A SORPRENDERSE OYE Y ENTRE TANTO A JAN PAUL ACA TAMBIEN NOS SORPRENDEMOS CON LA SANDIDA COMO TAN GRANDE QUE HONDA EL AGUA LO DISFRUTARON COMO PASO TODO NO DE TODAS MANERAS FUE UN ESPECTACULO MUY BONITO MUY VISUALMENTE ATRACTIVO TODOS QUIAMOS FASCINADOS NO EL ALCALDE NO LO PODÍA CREER EL ALCALDE QUE JUVENTÚ QUE TIENE ES NUEVO ALCALDE HACE CUANTO? HACE 5 AÑOS FUE REELECTO EL AÑO PASADO UN SALUDO AL ALCALDE GRAN ALCALDE QUE TREMENDO FESTIVAL PRIMERA VEZ AQUI REALMENTE LO DISFRUTAMOS CON TODA LA ENERGIA TODO EL EQUIPO DISFRUTANDO INCREÍBLE, EL PUBLICO MARAVILLOSO LA GENTE MUY MARAVILLADA CON LA MAGIA PORQUE LA MAGIA TIENE ESE TIEMPO DE REFLEXIÓN, DE OBSERVACIÓN NO ESPECTACULO QUE NO PUEDE ESTAR GRITANDO CONSTANTEMENTE SINO QUE HAY QUE IR PENSANDO A POCO LO QUEDA SORPRENDIENDO Y EL PUBLICO SE PORTO INCREÍBLE COMO DECÍA NICOLÁS VARIOS OJOS PUESTOS ENCIEMO DE USTED AÍ MENTRO ESTÁN HACIENDO DOS TRUCOS ¿ESO LE DA UN NUEVO NIVEL NERVIOSISMO QUIZÁS? QUE EL TRUCO SEA LO BASTANTE SUTILO COMO PARA LA GENTE NO SE DE CUENTA DE LA ILSIÓN? Bueno, nosotros trabajamos en eso el estilo de grandes ilusiones consta de eso que uno tiene que estar acostumbrado a que hay miles y miles de ojos mirándote cada detalle y por eso cada detalle es muy muy importante y cada ensayo y cada una de estas ilusiones son años y son tiempos que nos dedicamos a perfeccionarla al máximo y por eso mismo eso es lo que nos produce también la energía de que si hay tanta gente y que todo tiene que ser cada vez más perfecto Y bueno, el público, ¿cómo hemos sentido ustedes al público? Mira, nos dimos cuenta que como fuimos como abrimos el festival había mucha familia presente después yo creo que se va a alargar la noche ya que viene el carrete la distorsión un poquito en el buen sentido de la palabra pero lo bueno estuvo ahora con la familia y eso es muy rico de poder hacer reír a niños, a grandes, adultos porque la magia es transversal, no tiene cultura, no tiene religión no tiene idiomas, no tiene nada y esta sandía la va a hacer desaparecer ahora ya porque me muero, me muero por probarla el nuevo truco de evolucionismo Paine, esto es por ustedes a ver que bonito que esta este ajá, si mira, ahí esta vamos a esperar que Nicolás que termine de zamparse pero mientras hayan por, te quiero preguntar a ti como fue la situación viendo la información sobre ustedes asumimos que tu te ganaste un premio en el año pasado un premio como el Oscar de la magia si, si, ese es un premio muy importante que lo otorga como un comité la magia mundial en Estados Unidos que va eligiendo los actos más importantes de magia que se han realizado en los últimos tiempos y el vino a premiar un acto que yo hago que retrata el artista callejero un acto de 8 minutos con el que he viajado por todas partes del mundo y que es el acto que me caracteriza que es otro estilo de magia lo que hacemos nosotros una magia más sutil, más artística que tiene otra mirada no es tan activa como lo que es Magic Twins es una magia más reflexiva que también es muy bonita y en algún momento la mostraríamos también aquí ay, bueno, esperemos pero a propósito de eso bueno, está... volví, volví volví si, ¿ya bien? si, ya ¿cómo es el futuro de cada uno de ustedes? van a tomar caminos separados se van a volver a juntar ¿cómo va a ser el futuro de cada uno de ustedes? bueno, el destino no lo dirá a lo largo, cada uno va a experimentar lo que realmente siente yo voy a seguir con las grandes ilusiones que es lo que me gusta porque hay un tema de energía de proyección de dinamismo de rapidez que me gusta mucho poder proyectar eso en el escenario ante el público y las performance de alto impacto acto urbano callejero que es también algo que es como un regalo que uno le hace al país que también me conmueve mucho hacerlo eso por mi lado mira, ¿el caso tuyo? bueno, tengo pensado varios viajes al extranjero yo viajo constantemente a mostrar ese estilo de magia afuera también a España, a Estados Unidos investigar nuevas teorías también de la magia estoy creando un espectáculo más estilo de lo que es Sigue du Soleil un espectáculo más teatral y bueno, poco a poco iríamos contando también lo que se viene van a venir dos cosas muy interesantes y también lo que tu dices estamos experimentando, estamos buscando seguimos creando salir un poco del lugar confortable de lo que estamos haciendo y arriesgarnos más y presentar nuevas cosas para el público eso es lo que buscamos realmente bueno, esperamos tenerlo acá de vuelta en un futuro no muy lejano para que nos puedan ir mostrando también lo que ustedes van aprendiendo en el camino porque esto es una trayectoria de continuo aprendizaje una evolución constante y la magia es sobre eso fue una gran parte de las decisiones de que teníamos que seguir creando cosas nuevas teníamos que salir un poco a buscar y crear nuevas ilusiones y la magia es que uno se queda guardado es como los chistes, los humoristas uno se sabe el final del chiste y ya es aburrido la magia es lo mismo nosotros tenemos que todo el rato buscar nuevas teorías experimentar y cada vez sorprender cada día más perfecto, muchas gracias a ambos un gusto haberlos tenido acá abriendo el 38º Festival de la Sandía y mucha suerte al futuro muchas gracias gracias por la invitación de corazón, gracias gracias